Puente que tiene la cara dura de decir que qué mal con Ábalos, lo que están sufriendo en el PSOE, oigan. Pues personalmente con mucho desgarro, porque hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho, ¿no? Y lo veo con bastante dolor, sinceramente. Más allá de lo político, lo político me produce mucha rabia, yo creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe, ¿no? Espero que el efecto en sus casas sea el mismo que en el plató, porque estamos partidos de la risa. ¿Me dejas que me ponga la piel de Ábalos cuando se ve esto? Por favor, te lo ruego. Yo soy Ábalos y con lo que sé de Óscar Puente estaría mirándole a la televisión y decir, prepárate, que como sigas así te voy a dar bien fuerte. Porque evidentemente Ábalos tiene información de todo el mundo, del PSOE. Yo soy de los que creo que no van a... No, ya lo decía el otro día. No va a tirar de la manta, ¿no? No, no va a tirar de la manta. Se protegen, se protegen porque saben que si no van todos para adelante. Pero es interesante ver cómo esta gente utiliza el lenguaje. No se despeinan, no se les mueve nada. Porque son conocedores de la importancia para la cultura del neolenguaje. Y ellos hacen eso. Ya desde hace mucho Lenin descubrió que la mentira es un arma revolucionaria. Ellos saben que no hace falta al público lo que hay que decirle, sobre todo a los suyos. Ellos no tratan de convencer a los que son críticos con ellos. Pero para los suyos sí lo tienen que retroalimentar permanentemente. Y utilizan este neolenguaje que es una forma de penetrar en el pensamiento para pervertirlo. Y gente de buena voluntad que puede decir, bueno, pues puede ser. Pone una cara de bueno que es que decía, hombre, tengo un dolor tremendo. Qué pena, de verdad, no haber podido poner en paralelo las carcajadas aquí en el plató. Pero lo he intentado, pero es que no puede. No puedo creérmelo. Él lo intenta, pero no sale. Él lo intenta, pero no sale.